No pidas que yo te olvide, pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido y aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte porque tú ya estás casado Si el quererte es un pecado, pues ya soy tu pecadora Nunca me había enamorado, que perdone tu señora Yo no pido que la dejes, pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo, y que perdone tu señora No pidas que yo te olvide, pues sabes cuánto te amo Aunque tu amor sea prohibido y aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte porque tú ya estás casado Además quiero que sepas que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado, no te conocí soltero Sé que tú eres su marido, sé que estás sufriendo ahora Tú me gustas por prohibido y que perdone tu señora